El Pequeño de la Te contodaría por besar tus labios otra vez Y no alejarme de ti Y cuánto daría por dormir a tu lado Y al despertar que estés aquí Y es que yo aún No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día, baby Inmadurez, desconfianza Factores que arruinaron la esperanza De volver a verte Nunca pensé A arrepentirme de todo lo que hice Antes de irme disculpándome No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui Desde aquel día en que me fui Fui un estúpido Y me engreído No entendía ningún Y cerrado por mis celos No pensé que te iba a perder No sabes que se siente repetir Tu nombre Sin que nadie me contente Quiero buscarte, pero amor Necesita, no dudas de mí Lo que yo siento es puro Y es por ti Necesita, no dudas de mí Te amo y tal vez me confundí No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui Ahora mírame solo en estas cuatro paredes Abrazado de la soledad Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Destimosamente es la verdad No he dejado de extrañarte No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte Abrazado de la soledad Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Destimosamente es la verdad No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui Eddie Loba Y el Fast Day Panamamusic.com.p Ay cuánto daría por estar soñando Y no tener que escribirte esta canción